hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal estamos en dragon ball fighter z y vamos a continuar con la historia que estamos haciendo ya terminamos lo del planeta la med y ahora vamos a hacer lo de los androides pero antes de nada vamos a luchar trump contra freezer ya vais a ver el mod de freezer que está guapísimo mecha freezer ya que tenemos este personaje pues lo vamos a hacer ya sabéis que trump fue el que eliminó a freezer no hacer pues vamos a hacer este combate y luego pasamos al de los androides no habrá que está guapo el mod de freezer está guapísimo o me está haciendo el síndrome de poco ni por los haré aquí hay gente pues ahora cinemática al final si le damos al círculo y sale la cinemática no le damos a la al vez de la equipo como digo siempre o también pero es cuando le quiere poca vida vale pero también el mod de goku cuando venía del planeta dame no no creo como se llama el otro planeta que consiguió ese traje es al sarda o algo así pero no voy a hacer ese combate simplemente ya está ya pasamos a los de los androides pero como no tengo los androides número 20 y número 19 el número 20 es el doctor pero no nos pasamos directamente a hacer el del androide número 17 el androide número 18 y los combates contra hacer y más vaya con freezer tube está reventando vale perfecto lo enganchamos y ahora vais a ver true tiene ataques muy bonitos fijos que guapo está este vamos freezer porque no te defiendes ahora sí ahora sí se defiende bueno cada vez que haces ataque no veas tú la vida que quita vale perfecto venga vamos vamos vuelva ojo con freezer uy casi que láctima gracias les ataque para que lo viera y gente es un ataque que está muy guapo ahora no se lo haré gente cuando le quede poca vida así que se lo haré gente cuando le quede poca vida y y y y ¡Suscríbete! Vale, se lo voy a hacer ya para que lo veáis Este fue el ataque que le hizo a Celula, ¿os acordáis, no? Para matar a Celula Vale, pues vamos a rematarlo ya Vamos a intentar sacar la cinemática Vale, perfecto ¡Suscríbete! 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 Venga, pues vamos a pasar al siguiente combate Venga, vamos allá Como no tenemos al androide 20 A Doctor Gero Y al androide número 19 Pues empezamos con el de C18 Vamos a coger el de C18 Para luchar contra Vegetta Vamos a empezar desde los androides Hasta por aquí, ¿vale? Venga, vamos a reventar a Vegetta Ya sabéis que C18 Fue la que eliminó a Vegetta Eso está claro ¡Suscríbete! Me voy a ir con Vegetta, ¿eh? Cuidado Pero complica Madre mía Venga, vamos a ir conενigいる No Nice ¿Puidado? 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 Do bilión Huidado perform Toda la musática Toda la musmia test Toda la mus Meter Toda la musima ¡Suscríbete! Toda la musica Toda la musia Toda la musima Toda la musiquita Se ha quedado Vegetta sin energía, no tiene energía Nosotros tenemos 6 barras de energía Era posible, no lo engancho Es impresionante, está complicando Vegetta Se han terminado las tonterías Yo con Vegetta Vale, perfecto Es increíble, me ha quitado un montón de vida Madre mía con Vegetta No consigo tocarlo, eh Somos Vegetta, ¿qué te pasa ahora? No es tan valiente Vamos, que ya le queda poco Lo tenemos, lo tenemos, gente No le he dado, ¿en serio? Vale, vale, ya lo tengo, eh Vamos a hacer un agarre, ese que me gusta a mí Venga, vamos a intentarlo Vaya, cómo se ha quedado, eh Así fue justamente como eliminó Vegetta, ¿no? Más o menos Vale, gente Vamos a pasar ahora al siguiente Venga El siguiente tiene que ser C-17, sí o sí Para luchar contra Contra Trump Porque ya sabéis que Trump Se metió en medio Para salvar a su padre, ¿no? A Vegetta Vamos a C-17 Para luchar contra Trump Piccolo y tensión Kirilin no estaba Vale, porque no quiso luchar Se enamoró de C-18 Y Yansha tampoco Porque llevó a Goku Porque le dio el infarto al corazón Le dio el ataque al corazón a Goku Así que lo dejamos así Y como estáis viendo El traje este de C-17 Es un mod Está muy guapo, ¿eh? Se le queda muy guapo Venga, vamos a eliminarlo rápido Y ¡G charla! ¡G charla! ¡G charla! ¡G charla! Madre mía, con Trun A la venga, Trun Uno menos Te toca Piccolo Vale, Piccolo fuera, y ya solamente me queda tensiado Va a ser muy fácil esto, gente Coño, coño, contención, cuidado Me espabila Que guapo se ha quedado Se ha quedado muy bien Vale, ahora viene lo bueno, gente Ahora luchamos con Piccolo, ¿vale? Venga, cuando se fusionó con Kamisama Con el todopoderoso, gente Pues tenemos que cojarnos a Piccolo Para luchar contra Célula En su forma, en su fase 1, gente La fase 1 de Célula Vamos a ver qué guapo está Está aquí con la de Kula Está guapo, ¿eh? Y vamos a poner la ciudad Venga Lo vamos a hacer igual que la serie, gente Get ready for a Dragon Ball Ruffle Get ready for a Dragon Ball Ruffle Get ready for a Dragon Ball Ruffle El mod de células, tío. Es una maravilla. Me gusta Mether 2, ¿eh? Ya os lo enseñaré. Está guapo también. Bueno, 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 bueno. Me revienta, tú. Cuidado. Vale, vale. Tenemos controlado, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Le queda poca vida a Célula. Toma, coge esto. Me encanta ese ataque, tío. Es uno de mis favoritos de Piccolo. Y bueno, pues ahora hacemos el de Piccolo contra C-17. ¿Vale? Venga. Vamos a ponerlo ya. Vamos a ponerlo ya. Piccolo contra C-17. Y si no recuerdo mal, claro, lucharon en la isla, ¿no? Sí, pues en la isla. ¿Dónde está C-17? Aquí. Vale, vamos a ver qué tal, gente. Vamos a ponerlo. 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 Estos fueron unos de los combates que más me gustaron, ¿eh? O sea, que bueno, Piccolo es uno de mis favoritos. Y fijaos. El combate que estamos haciendo. Vale, vale, lo estamos dando todo el rato, ¿eh? Esto se lo come, perfecto. Le vamos a hacer todos los ataques con Piccolo. Y se anda con chiquita este C-17, ¿eh? Está bien. Tentando. Que la 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 la, ¿no? Tu. La 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 la... ¿eh? ¿no? ¡Ajón! ¡¡Ajón! ¡Ajón! ¡Ajón! ¡Suscríbete! ¡Buenos! ¡Allí, sí! ¡Ajón! ¡Ajón! ¡Suscríbete al canal! 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 es que claro celula eliminó a piccolo normal que es normal a la fuerza que tenía ya que absorbió un montón de poder y y y y y y y y y la escapicolo fuera, me queda c17 estos son combates rápidos, puede ser un combate rápido aunque te queda poquito, de 17 terminado, ya sabes, ahora me tengo que coger a la breve número 16 o me cogería a célula, porque es que no sé, ya lo pensaré, gente, ¿vale? mientras luchamos contra uno u otro, da igual, de todas maneras la absorción no se va a ver vale, pues lo tengo pensado, gente, me cojo a c16 para luchar contra célula ya sabéis que tenéis las mismas fuerzas, ¿no? tenéis la fuerza pareja, los dos, igualmente pero como os he dicho antes, pues la absorción no se va a ver la de c17, ¿no? ni la de c18 tampoco ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 luego hacemos eso también aquí fue el Jab que absorbió a C-17 como la gente está guapo voy a hacer un ataque pero no me deja para ahora está guapo la verdad también hemos cambiado de sitio tengo varios trajes de y ya estaría vale, ahora vamos a hacer lo que os he dicho tensión para tirarle el tri rayo a célula pues ya sabéis que quería salvar a no quería que absorbió a C-18 a ver si me sale igual que la serie gente vale vamos a intentarlo ponemos atención como estáis viendo con el mod este traje que tiene que llevarlo sí o sí es el original contra célula en su fase 2 ahí está y ponemos Isla vamos a ver si me sale bien gente veremos a ver espero que sí aquí tensión lo único que hizo fue retener a célula para intentar recargarme primero lo voy a coger así a ver espero que me salga bien y este ya va a ser el último combate gente ya se me está haciendo largo el vídeo vamos recargamos a tope y ahora efectivamente me ha salido gente impresionante eso no es justamente lo que quería hacer bueno pues gente nos vemos en el siguiente vídeo espero que hayamos disfrutado todo muchas gracias como siempre por estar ahí como siempre y bueno hasta la próxima